... ... ... ...para que la justicia pues que haya tardado sea efectiva. ¿Qué piensan ustedes del suceso? ¿Tienen clara la autoría de Frank como autor del crimen? A mí no me cabe la menor duda, pero tendrá que ser la justicia la que diga si ha sido él o no. ¿Qué relación le tenía con María y con la familia? Pues María para nosotros es una bellísima persona, una gran amiga y una mujer que ha sufrido mucho, sigue sufriendo y creo que sufrirá el resto de la vida. Pero bueno. ¿Cómo está ella ahora? Ella está bastante mal, porque además se está haciendo un juicio paralelo. Están intentando de echarle tierra encima y aquí lo que se viene a juzgar es el homicidio de dos personas. Nada más. El resto... Ya, ya voy. ¿Su nombre y apellido, por favor? Yo me llamo Macu. ¿Tú eres amiga? No, yo soy amiga. Somos amigas las dos. ¿Tienen ustedes que declarar a la justicia también? No. Venimos simplemente a apoyarla. Gracias. Gracias. ¿Preguntarle? Sí, hay justicia, hay justicia. Aníbal es el que declara. Espérate, Aníbal, le voy a decir una cosa. Espérate, espérate, espérate. Tranquila, no empobrarme, por favor. No empobrarme. Tranquilo. Que vamos progresando a poquito a poco. Como siempre hemos ido con este talante y esta educación. Por parte de mi niña, de mi nieta y de mi hijo. Entonces quiero decir estas palabras. Que pícaro viento. Que no ha robado los corazones. Como el que roba a los niños. Que la Virgen te perdone, pero no vaya rocío. Señor Ardua, ¿cómo afrontan la declaración hoy de Marianela? ¿Es una de las declaraciones también clave del caso? Es clave porque probablemente nos cuente qué es lo que realmente ha ocurrido y cuáles son las auténticas relaciones que mantenía con el acusado. Sobre el contenido de la declaración habrá que esperar a la sede judicial a ver qué es lo que nos relata allí. Ella cambia de percepción en medio de la instrucción. ¿Por qué ocurre esto? Porque no puede ocurrir lo contrario. Es decir, cuando ella tiene conocimiento de estos hechos, han matado a su marido y a su hija. Hay que tener en cuenta que tenía una particular relación con Miguel Ángel, al que con independencia de que estuviera con Medina, nunca lo había olvidado. También hay que tener en cuenta que la relación de dependencia que tenía con la pequeña María era fundamental en su vida. No cabe duda de que el asesinato de ambos en el contexto en que se produce le provoca un show emocional que es de unas características indescriptibles. Con el tiempo detienen precisamente a la pareja sentimental y ese show vuelve sin duda a acrecentarse. No soy yo el especialista desde el punto de vista psicológico para opinar sobre dicha materia, pero eso también lo oiremos a los correspondientes especialistas que nos explicarán cuál ha sido la evolución mental e intelectual de María Nela. Esa es la explicación por la que probablemente no es que cambie declaración, es que va aportando nuevos datos cada vez que va declarando. ¿Cree que la declaración de María Nela es la clave para fundamentar ese móvil pasional? No, creemos que no, porque las propias características del suceso ya nos pone de manifiesto que es un crimen pasional como expusimos en nuestra primera intervención. Es la declaración de María Nela. En todo caso, lo que puede hacer es corroborar con más detalle esa intencionalidad. También entiendo que se le va a preguntar por el tema de las toallas, ¿no? Por supuesto, forma parte de las pruebas de dónde estaban las toallas, cómo estaban allí, cuándo la había lavado, etcétera, etcétera. De todas formas, a quien más le interesa, creo, la cuestión de la manipulación de las toallas, obviamente será a la defensa que tratará, en este caso, desde nuestro punto de vista, de confundir, para después poderlo argumentar y unir a la defensa que está analizando de la transferencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Los cámaras tienen a partir de ahora un tiempo que se le va a decir entre 5 y 10 minutos y cuando ya se le diga que le ha finalizado el tiempo por favor desalojen la sala en el mayor de los silencios que continuaremos nosotros aquí dentro. Marianela, buenos días Usted es perjudicada en esta causa pues se ha constituido usted en acusación particular su condición como declarante es la de testigo ¿Esto qué quiere decir? Que tiene usted la obligación de decir la verdad como bien puede conocer y comprender y que en otro caso yo tengo la obligación a todos los testigos de advertirle previamente podría usted cometer un delito de falso testimonio ¿Verdad? Entonces ¿jura usted o promete que va a decir la verdad? Lo juro Va a contestar a las preguntas que le van a hacer comenzando por el Ministerio Fiscal Tiene la palabra Sí, con la pena de su señoría quiero comentar dándole el pésame por el fallecimiento de sus familiares y preguntarle cómo se encuentra desearle que se encuentre lo mejor posible Pues darle muchísimas gracias y decirle que mi vida es un auténtico calvario Marianela Perdóneme ¿Tiene usted que procurar hablar para el micrófono? Pero Por otras cosas para oírla bien y también para que se pueda grabar ¿Pero para aquí cerca? Sí, le van a ayudar Y una cuestión previa también no le he hecho ninguna de las preguntas de las generales de la ley puesto que las circunstancias son conocidas Usted tenía una relación sentimental con el acusado ¿Verdad? Sí Y eso no le va a impedir decir la verdad, ¿no es cierto? Voy a decir toda la verdad Usted conteste ahora las preguntas que le van a hacer Sí, me estaba contando Sí, nada que decirle que en mi vida desde que muere mi... asesinan a mi hija y a mi marido pues un auténtico calvario No tengo vida No tengo ilusión Muy bien, bueno Pues se le van a exhibir ahora unas toallas, ¿vale? Se interesa en primer lugar que se exhiba la toalla de baño color salmón, evidencia número 111 que se le exhiba a la testigo Le voy a hacer unas preguntas sobre ella Vale, vale La toalla de baño La toalla de baño La toalla de baño Sí, mírela usted. Y dígame, por favor, doña Marianela, ¿dónde estaba colocada esta toalla y quién solía hacer uso de esta toalla? Esa toalla era de mi pequeña, de mi niña. Y estaba en el cuarto baño donde normalmente ella se bañaba, en el cuarto baño rosa, en el cuarto baño de nuestra habitación. Sí, sin guardar esa toalla, se le podría exhibir la segunda evidencia, la evidencia 112, la segunda toalla de color blanco con flores. Sí, mire esa toalla. Dígame dónde estaba situada esa toalla en la vivienda y quién solía hacer uso de ella. Esa toalla la teníamos en el cuarto baño verde, en el lavabo, que hacíamos uso, yo sobre todo. Miguel Ángel siempre se sacaba las manos en la toalla suya de ducharse. No hacía mucha utilidad de esa toalla. Yo y María. Aunque María muchas veces tampoco se quería lavar mucho la toalla porque no quería lavarse nunca las manos y yo la lavaba las manos muchas veces con toallitas de niños pequeñitos. Entonces hablamos del dormitorio del pasillo, ¿verdad? Sí, sí, del dormitorio del pasillo. No, esta es del cuarto baño que es verde, el que está en el pasillo. Sí. La tercera evidencia, la 125 toalla de baño de color blanca con una flor blanca bordada. Evidencia 120. Mire esa toalla, si me puede decir también dónde estaba situada y quién solía hacer uso de esa toalla. Esa toalla, es que, si bien recuerdo, la que tenía yo en el lavabo tenía una flor, no sé si la que me he mostrado antes tenía otra flor, no tenía flor ninguna. Esta tiene una flor bordada, la otra tenía varias flores, la anterior a esta tenía varias flores, esta tiene una sola flor bordada. Sí, esa la tenía yo puesta en el lavabo también del otro cuarto de baño, del cuarto baño donde yo bañaba la niña, donde estaba la otra toalla. Vale. Digamos que sin guardarlas todavía, si cuando usted abandonó la vivienda el 8 de abril, si usted hizo algún lavado de esas toallas. Sí, yo me fui el 8 de abril y yo hice la mudanza el día 6, yo sobre el día 4 o 5 de esa semana lo dejé todo lavado, toallas, sábana, todo, todo lavado. Esas tres toallas, por tanto, antes de marchar las viviendas las dejó lavadas. Sí, lavadas, sí. ¿Puedes decirme dónde, si tras lavarlas, las colocó cada una en su sitio, en el sitio que nos acaba de la tarde? Sí, sí, sí. Después si las miguelas las cambió de sitio, pero normalmente miguelas estaba acostumbrado a donde yo ponía las cosas, dejarlas él siempre en ese sitio, en ese orden. Dígame, ¿qué tipo de programa en la lavadora puso al lavarlas? Yo lavo la ropa siempre con agua caliente, sobre 40 grados. Sí, le he hecho a Ariel, le he hecho lejía, a Jerul también le he hecho un poquito de a Jerul. Y si es ropa blanca, pues el Ariel con la lejía blanca y el a Jerul, si es lo que suelo lavar siempre las toallas. Dígame si esas tres toallas, ¿cómo las lava? Si las lava con más toallas o más ropa, ¿cómo las solía hacer? Las toallas las suelo lavar todas juntas, las toallas todas juntas. Si son de color blanco, pues las hago con un lavadito con ropa blanca y si suele ser de color, pues las suelo lavar de color. No suelo, muchas veces no suelo mezclar, las mezclo, según, como he dicho, si son blancas las hago con ropa blanca y si es oscura, en otro lado para no desceñir las toallas. Entonces, ¿estas tres toallas las solía lavar las tres juntas o las solía separar alguna? La de la niña siempre aparte, la de María siempre aparte, su ropa y sus toallas siempre las lavaba yo aparte. Después de colocar esas tres toallas, ¿usted volvió a tocarlas en alguna ocasión tras marcharse de la vivienda? No, porque yo ya, yo me secaba, me duchaba mi albornoz y, bueno, claro, antes de irme de la vivienda bañaría a la niña algún día y tuve que bañar, secar a María con la toalla. Y, evidentemente, pues antes de irme, pues me secaría las manos y me lavaría las manos y me las secaría en la toallita de mano. El día 26 de abril, cuando usted estuvo en la vivienda, ¿usted tocó las toallas en alguna ocasión o...? No, 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 para nada, no entré en un cuarto de baño. ¿Se lavó las manos en alguna ocasión o...? No, no, entré en la cocina y cogí una toallita que había en la cocina y me di con la toallita en las manos. Después de marcharse usted de la casa, después del 8 de abril, ¿dónde se solía bañar a su hija María? Mi María se bañaba cuando estaba conmigo en mi casa, en Calacañeros, perdón, y cuando estaba con su padre la bañaba a su abuela María. ¿Se bañó la niña alguna vez en la avenida de los Reyes, después de marcharse usted? Si su padre la bañó algún día en casa, si no, normalmente esa abuela María era la que la bañaba. Conmigo siempre la bañaba yo. ¿Y sabe también si por esas fechas Francisco Javier estaba depilado? Él se depiló el día... nosotros fuimos... yo me... se depiló el día 13 de abril, fuimos al primer fin de semana que no tuve a la niña, me regaló una sesión en los baños árabes de Sevilla y ese día 13 de abril estaba depilado. O sea que el 13 de abril se había depilado el torso, brazos y piernas no, pero el torso sí lo tenía depilado. Muy bien, se pueden guardar ya las tres toallas y se le exhibe la alfombrilla, evidencia 126. Toalla junto a la ducha, alfombrilla, toda evidencia 126. Gracias. 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 Los cámaras ya pueden irse marchando, por favor, ordenadamente. No me han oído. ¿Quieren dejar de grabar, por favor, y despejar la sala? Ya sabes que no es mi norma. Cuando terminemos, hablaremos, ¿vale? Gracias, gracias. Bueno, la jornada de hoy ha sido bastante intensa, ¿no? Con la declaración principalmente de Marianela y después de sus padres, ¿no? Quizás sean las declaraciones más fuertes, porque donde hay más sentimiento y donde hay más contenido. Bueno, lo primero que le han enseñado son las toallas a Marianela, que mantiene que nunca se secó con esas toallas. Ella las dejó limpias, lo que ella ha manifestado que las dejó limpias, y ya no volvió a tocarlas más. Restos celulares, no se dice qué tipo de ADN es. No dice qué tipo de ADN es, simplemente es ADN, pero que son toallas, una que ella no usaba nunca, que la usaba su niña solamente, y las otras dos son toallas de mano. Entonces, y además, no las usó, las dejó limpias, ella se fue allí dejando las toallas limpias. ¿Tampoco dice claramente que sea limpia? ¿Perdón? Se llama de la piel. No, 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 no especifica qué es. No se dice, simplemente es ADN. ¿También aún ha hablado los testigos de cambio de actitud por parte de Marianela? A ver, hay un cambio de actitud, no actitud, sino una evolución en Marianela a partir de la detención del señor Medina. Ella, en un primer momento, pasa de no creerse una situación, de no creerse lo que le está pasando, de tenerle que aplicar, los psicólogos y psiquiatras que la están atendiendo, un protocolo antisuicidio. Hay que entender la situación de Marianela. Primero, un año y medio antes le han matado a su marido y a su hija, un año y medio después detienen a la persona que es su apoyo, que es su pareja. Ante esa situación, el principio es, no me lo puedo creer, no ha sido, y a partir de ese momento, ella va evolucionando, va recordando cosas que durante el año y medio ese anterior no ha podido, no nos recordaba porque estaba sumida en una auténtica depresión. A partir de ahí es cuando ella empieza a recordar la vida anterior que tenía con el señor Medina y empieza a recordar detalles que nos recordaba del día de los hechos. El domingo a las 5 de la tarde, cuando ella decía que iba a entregarle el paraguaje en el domicilio y le pregunta a la defensa que por qué no se acercó, ¿ella le ha contestado usted por qué no se acercó a esa casa? ¿Por qué no subió? ¿Por qué no subió? Porque ella se había separado de su marido y quería respetar la intimidad, igual que su marido no entraba en su casa, ella no quería tampoco entrar en la casa de su marido, estaban respetando la intimidad de él. ¿Pero ya ahí no le cogían el teléfono? No, ahí ya no le cogía el teléfono. La defensa de Francisco Javier decía, ha estado comentando durante este día de juicio que ella ha incurrido en varias contradicciones en esta declaración. ¿Qué tiene que aportar como su abogada? Yo entiendo que lo que ellos llaman contradicciones es una evolución en su declaración. Cuando a Marianela se le toma declaración, las primeras veces, se le toma declaración justo después de que sucedan los hechos, o sea, al fallecimiento de una persona en ese momento, cuando le han matado a su marido y a su hija, ¿qué te va a decir una declaración? Cuando la persona a la que tienes al lado, en la que te está apoyando, ¿qué va a decir? Ella ha ido evolucionando en su declaración y lo que ellos llaman contradicciones es la última declaración en la que ella ya ha tenido varios tratamientos psicológicos de distinto tipo, ella ha ido evolucionando, ella ha recordado cosas y no son contradicciones, es evolución, simplemente. Los padres de Marianela también han dicho que le faltaba sangre, ¿no?, al acusado... Ellos han destacado la frialdad, la frialdad que, bueno, estaban en su casa, aparecía, entraba, pero no era ni capaz de nombrar a la niña por su nombre. La frialdad, sobre todo la frialdad, y eso lo vemos todos en la sala. Bueno, también se han recordado dos escenas de celos, ¿no?, porque, digamos que si es un crimen pasional, los celos tienen que estar. Y hay dos escenas, una contra el padre, ¿no?, de Marianela, y otra contra... Bueno, no sé si lo sabrás mejor que yo. Bueno, escenas de celos hay muchas, de los que se ha contado ahí en la sala hay mucho, pero sí es cierto que es lo que más llama la atención, ¿no?, es el enfrentamiento con un hombre mayor y cómo lo coge por la isla zarandea y después se queda desayunando tan tranquilamente como se ha descrito, ¿no?, como si no hubiera pasado nada. O, como también ha contado Marianela, cómo incluso en una ocasión fue a buscar al hermano de Miguel Ángel para pegarle, que no lo encontró y se marchó, pero la intención era esa. ¿Mariana nunca, claro, bueno, después de suceso tan tremendo, no sospechaba de...? Nunca. Ella, es difícil pensar que una persona puede hacer una cosa como esta, pero si a eso le sumas que desde el momento que pasa es la persona que la lleva el psicólogo, que la lleva el psiquiatra, que la lleva la Guardia Civil a declarar, es la persona que supuestamente la está apoyando, ¿cómo vas a dudar de esa persona? Es imposible. Una persona, además, que no está... Ella misma se ha calificado en ese momento, ¿no? Estaba loca. En ese momento no está en su sano juicio. Entonces, ¿cómo ella va a pensar durante ese año y medio que es la persona que ha cometido los hechos? Es imposible que lo piense. ¿Y no pasa mucho tiempo desde que deja de tener contacto, de saber lo que está haciendo su hija ese fin de semana, de las llamadas que no sabe, desde que la dejan sus padres en casa de Miguel Ángel? ¿No pasa demasiado tiempo hasta que ella ya el lunes reacciona llamando a su familia? Bueno, era el fin de semana, como todas las parejas que se están separando, un fin de semana, aunque ellos tenían una custodia compartida, pues el fin de semana que le tocaba, pues ella intentaba respetar que la niña estaba con Miguel Ángel. El hecho de que no le cogiera el teléfono, a ella ese mismo día sí la tenía nerviosa, ¿no? Es cierto que durante ya el resto, ya cuando llamaba el teléfono estaba apagado o fuera de cobertura, como le decía. Ella llamaba a su hermana y su hermana es la que le decía, bueno, es que os estáis separando, la situación es complicada también para él, entiéndelo. Entonces, hay que ponerlo en la situación, ¿no? Cuando una pareja se está iniciando al principio de la separación, puede parecer raro que no coja el teléfono, pero pasa muchas veces. Hoy no te cojo el teléfono y de esos casos de divorcio los tenemos todos en el despacho. Oye, que no me ha cogido el teléfono, ¿qué hago? Que no puedo hablar con... Pasa con mucha frecuencia. En este caso, pues ella pensaba que no le cogía porque por algún motivo estaba enfadada con ella o... Muchas gracias. Gracias, nada. Un plato, todos. Más que estéis, ha encontrado, es como que os hayáis... Y si hay algún cambio, pues me lo mandáis aquí para que ahora veáis que puedan servir a las... Ah, mierda. Es el problema, tío. Es el juego. Gracias. Gracias.